Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a enseñaros bastantes cositas. En primer lugar, Stamble se acaba de actualizar, por lo tanto, si juegas en móvil, en Steam, donde sea, ves a actualizar tu juego porque deberías de estar, como ves ahí arriba, en la 0.64. Y yo sé que alguno me dirá, Samu, ¿qué han metido en la 0.64? De momento, solo nos han metido un nuevo mapa, que es este... Bueno, realmente creo que eran dos, no me acuerdo. Pero el más jugado es este de aquí, que se llama el Disco Pop, la discoteca, ese que se cae en las balanzas y toda la vaina esta. Pero antes que nada, también me gustaría explicaros que, donde están las skins, no nos han metido absolutamente nada. Luego, en ruletas y en ofertas tampoco nos han metido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos a día jueves y cuando meten todas las cosas es el viernes. Si os dais cuenta, nos metemos en el pase de batalla y faltan 17 horas para que se actualice este pase de batalla. Pues con esta nueva actualización lo vamos a tener nuevo en 17 horas. Y luego, exactamente, pasa lo mismo con la temporada. La temporada, como estáis viendo ahí abajo, se termina en 17 horas. También van a renovar todo esto, que por cierto, no la he completado y me sabe súper mal porque estas dos skins eran increíbles. Pero bueno, ya los iremos consiguiendo de otro modo seguro. Y luego también estaros atentos en los eventos, que también nos han metido algunas cosas nuevas. Pero bueno, nos meterán de aquí 16 horas, ¿vale? Como estáis viendo, se termina todo. Samu, ¿nos han metido solo esto en la actualización? Sí, pero tengo otra cosita que enseñaros. Fijaros en esto, tengo que tener muchísimo cuidado porque igual la lío. Resulta que Stumble me han mandado un paquete. Mirad esto, no os lo voy a enseñar mucho porque tanto en la parte de arriba, como estáis viendo, hay una etiqueta. Y en la parte de abajo hay otra etiqueta. Por lo tanto, no sé qué han hecho los de Stumble, pero me han mandado un paquete con dos etiquetas. Y claro, obviamente nadie quiere ver dónde vivo. Pero, vale, así para que no se vea. Si queréis lo abrimos, lo abrimos para que todo el mundo sepa lo que me ha mandado Scopelli a mi casa. Pero antes que nada, vamos a jugar una partida en el nuevo evento. 32 personas reales, simplemente para ver cómo es. Bueno, nuevo evento. Digo nuevas partidas. Nos vamos para adentro y luego nos iremos a abrir la caja a ver qué nos han traído. Vale, ahora sí, gente, no os voy a engañar. He probado como dos veces, pero siempre me he acabado muriendo al principio. Vamos a intentar ahora, sí, aguantar el máximo y a ver si somos capaces, tío, de por lo menos, no sé, aguantar entre los 16 mejores. Pero es que la gente viene a hacerme body aposta. Que, por cierto, yo este mapa lo he jugado en la beta cerrada y si queréis ganar, hacerme caso a mí, ¿vale? Acordaros, todo lo que sube al final baja. Todo lo que baja al final sube. Por lo tanto, por ejemplo, esta azul está bajando, pues ahora lo que tiene que hacer es subir. Y os digo una cosa, cuando la plataforma está subiendo y tú saltas contra la plataforma, hay veces que se te buguea y se te atraviesa la plataforma. Por lo tanto, mi pequeño consejo para todos vosotros es que cuando saltéis en una plataforma siempre sea haciendo doble salto. Samu, ¿cómo es eso? Pues mira, ahora mismo os lo enseñaré un momento. Mira, esta azul sube, esta azul sube, hago así y hago pam, así, doble salto contra ella. Es decir, que no caiga tu muñeco recto, porque si cae recto, mira, vamos a intentarlo. Vamos a hacer una plataforma que caiga recto a ver si nos sale el bug. Mira, esta verde, por ejemplo, sube recto, hacemos así. Bueno, ahora no se me ha bugueado, pero mira, esa azul está subiendo, hacemos así. Bueno, no se nos está bugueando. ¿Te imaginas que en la actualización lo han arreglado, bro? Esto es increíble. Bueno, pero yo os aviso, eh, cuidado cuando están subiendo las plataformas, porque a veces se buguean y te atraviesa el muñeco. Pero eso sí, para que no te pase, lo mejor es hacer así y subir un poquito de lado. Que por cierto, lo que os he dicho, todo lo que baja al final sube, pues mira, yo me puedo quedar en estas dos, obviamente. Como sé que suben todo el rato, uy, casi me voy. Voy haciendo así y ya está. Todo el mundo se va muriendo y el Tito Sam aguantando como un campeón, mira. Todo el rato haciéndolo del doble salto y de una plataforma a otra. Porque todo lo que baja sube, acordaros, eh. Y todo lo que sube baja. Está un poco descompensada esta azul porque viene un pelín más tarde. Nah, pero voy Chile, en verdad. ¡Uy! ¡Oye! Esto ya va rápido, esto ya va rápido. Cuidado. ¡Ay! ¡Uh! Vamos a tope. Vamos a tope, Antonio. ¡Bro! ¡Somos muy buenos! No sé cuánto... ¿Llevaremos literalmente récord? Bro, que llevamos récord seguro de este mapa, eh. ¡Gente! Los que están aquí son muy buenos, no sé quiénes son. Solo quedas tú, hermano. Solo quedas tú, bro. ¡Vamos! Solo quedas tú. Pero él está saltando normal, tío. Yo soy el único que voy para atrás y para adelante. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! Casi la lío, tío. Menos mal que estás aquí, hermano. Bro, que llevamos récord. Llevamos literalmente récord de nuestras vidas, eh. Nadie creo que en el mundo ha aguantado tanto en este mapa, bro. ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Se nos ha buggeado a lo... ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Me tratabais de loco. Pero yo os he dicho que esa buggeada pasa. Entonces, si yo hubiera hecho lo de ir haciendo doble salto, no se me hubiera buggeado. Pero, tío, este juego cada día está peor. Esto es increíble. Por nada, muchachos. Una vez hemos visto la partida de esta y hemos hecho el auténtico récord, ahora sí nos vamos un momentito a abrir la caja que todo el mundo quiere ver. Vale, tengo que tener un poquito de cuidado. Voy a hacer esto. Voy a ponerme un poquito más grande. Voy a tener que tener cuidado para que no se vea nada. Porque, sí, a ver, está abierto, ¿eh? Yo sé lo que hay dentro. No os preocupéis. A ver, voy abriendo. Simplemente para que no se vean las etiquetas. Y, ojito, lo primero que nos vemos es algo transparente. Esto es increíble. No, es broma. Eso es el croma, gente. Lo que hay aquí es verde. Pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. Es de las pocas veces que he hecho yo esto en mi vida. Pero tenemos que quitar el croma porque, si no, no se ve lo verde. Gente, mira, tenemos que hacer así. ¡Pum! Ya está. Ya hemos quitado el croma. Y fijaros, esto es lo que viene en mi cajita, muchachos. Este es el color de Stumble. Vamos a abrir un poco lo que es el paquete sin que se vea mi dirección. ¡Ojo! Y tenemos otro colorín por aquí. Eh, naranjita. Vale, abrimos. ¡Holo! ¡Holo! Yo ya he visto lo que hay, gente. Yo ya he visto lo que hay. Pero espérate. Yo más o menos sabía lo que me iban a mandar. Pero me acaba de sorprender una cosa, ¿eh? Hay más cosas, ¿eh? Hay más de lo que me habían dicho. A mí me habían dicho lo que venía. Pero esto... ¡Mira esto! Esto es increíble, tío. Es un muñeco de Stumble en forma de clip. Tío, ¿lo habéis visto? Es un muñeco de Stumble en forma de clip. Tú coges esto. Bro. Bro. Los clips de mi época se apretaban. Bro. Esto es de goma. Bro. Hostia. Hostia, se ha costado, tío. Pues mira, gente. Tenemos un clip de Stumble. Pero, ojito, que tenemos más, ¿eh? Tenemos otro clip. Tenemos esta de la señorita. Oye, me hace ilusión esto que Stumble me haya mandado algo. Y luego tenemos también otro clip. Esto es increíble. Muchachos, ¿podrías hacer una cosa, tío? ¿Podrías hacer una cosa? ¿Qué os parece si con los puntos de los Twitch pongo para que podáis canjear con los puntos esto? Y os lo mando a vuestra casa. Nah, tío. Voy a mandar esto. Me va a costar más el envío que lo que vale el muñeco, gente. Si alguien viene a mi casa, se lo regalo. No sabéis dónde vivo. Pero si alguien viene a mi casa, se lo regalo, gente. Lo otro. Lo tocho. Efectivamente. Muchos de vosotros lo habéis adivinado. Como se viene colaboración de Stumble, que ya sabéis que se puede jugar a la Xbox dentro de Stumble, pues resulta que me han mandado un mando de la Xbox. Y alguno me dirá, Samu, ¿pero cómo te han mandado un mando si tú no tienes Xbox? Pues sí, yo no tengo Xbox. Pero entiendo que se puede conectar a un ordenador, ¿no? Entonces, si este vídeo tiene muchísimos likeazos y la gente lo apoya mucho, yo esto lo entiendo al ordenador y jugamos partidas en el ordenador. Pero ojo, fijaros en el mando. Que vosotros no lo habéis visto. Resulta, resulta que el mando es personalizado. O sea, no es este mando que veis ahí. El mando es personalizado. O sea, este mando, este mando... Sí, en la Xbox a lo mejor vale 60 euros en la tienda. Pero este mando ahora mismo tiene un valor incalculable. Porque esto no lo tiene nadie del mundo. Mirar esto, gente. Mirar esto. Es que es una locura. Es que cuando juegue con esto voy a tener superpoderes. Mirar, gente. ¡Buah! ¡Qué épico está el mando, loco! Es increíble. Esto lo tenemos que poner en un pinche museo, tío. Mirar esto, gente. Esto es una auténtica barbaridad. Oye, yo no sé vosotros, pero a mí me hace una ilusión increíble. Obviamente, este tipo de mando solamente lo tenemos los creadores de contenido oficiales de Stumble. Esto es una locura. Y luego, por aquí abajo, me imagino que vendrá el cable. Sí, me han puesto un cable superlargo. Ya sabéis que a mí me gusta todo lo que es largo. Por lo tanto, me han puesto un cable superlargo. Y como estoy viendo, tiene USB, USB-C. Efectivamente, lo podemos conectar al ordenador y jugar algunas partidas. Por primera vez en mi vida, con un mando de Xbox. Nunca he jugado con esto. Gente, dejadme por ahí, por comentarios, que os parece esta locura. Tío, esto sí, ¿eh? Los clips no los puedo mandar a nadie. Pero, ¿qué tal si hacemos un sorteo con esto? ¿Qué tal si hacemos un sorteo de esto? ¡Hostia! ¡Hostia! Imaginaros que hago un sorteo de esto, se lo mando a algún seguidor. Bueno, voy a su casa, tío. Voy a su casa. Sería epiquísimo. ¿Vosotros imaginaros hacer un sorteo, ir a casa de un seguidor a entregarle esto? Tendría uno de los mandos más exclusivos de la historia de Xbox, ¿eh? En colaboración con Stumble. Está increíble. Muchachos, vamos a terminar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Voy a poner yo de nuevo el croma este porque si no... Mirad, no he puesto el croma al principio porque, mira, no se ve el efecto verde, ¿sabes? Si yo quito el croma, se ve el amarillo y el verde. Pero si pongo el croma, pues obviamente no se ve. Por eso lo hemos quitado. Sin ninguna duda, es una auténtica pasada y necesito en este vídeo que tenga muchísimo apoyo. Si queréis que Samu alguna vez juegue por primera vez con este mando a Stumble. Me metiría en una partida y vería si soy capaz de ganaros a vosotros. Pero, oye, me estoy fijando. Tío, tiene ahí una entrada. A ver si él manda y hay que cargarlo, cabrón. Que no me han... Que no me han mandado el cargador. ¿Bro? Que el mando, gente, los que jugáis a Xbox, ¿necesita cargador? ¿Los que jugáis a Xbox, ¿necesita cargador? ¿No tengo cargador? Mira, porque por ahí por el frente se mete el cable para jugar con el PC. Pero si tú quieres jugar... Gente que no me han mandado cargador, tío. Los de Stumble, en la caja no viene cargador. No viene cargador. Me voy a cagar en todo. Esto es increíble. Esto es lamentable, tío. Pues nada, gente. Darle muchísimo apoyo al vídeo. Si queréis que el Tito Samu juegue alguna vez a Stumble con este mando que va a ser increíble. ¡Bro! Que en la caja venía algo que no me había dado cuenta, tío. ¿Qué es esto? Un Xbox Game Pass. ¿Qué es eso? Gente, ¿alguien sabe lo que es? ¿Qué es un Xbox Game Pass? ¿Alguien sabe? Es que, claro, si lo muestro en pantalla... Claro, mirad. Me han dado un código, tío. ¡Oh! ¡Hostia! Se ha visto el código. Por nada, el que lo ponga primero tiene un pase totalmente gratuito y no me lo puedo creer. Por nada, gente. Como ya lo habéis visto, tenéis por aquí un Xbox Game Pass para todos vosotros. Mira, el que... Bueno, es que no se ha visto muy bien, ¿eh? No se ha visto muy bien. A ver si consigo que se vea bien. A ver. ¡Cámara! ¡Ahí, ahí! Está al revés. Se lee de aquí para allá, ¿eh? Se lee de ahí para allá. El que tenga Xbox y consiga poner el código, pues nada. Totalmente para él. Gratis, muchachos. No sé esto cuánto vale, ¿eh? No sé cuánto vale un Game Pass de esto. Y tampoco sé en la caja si me permitían sortearlo. Pero a freír espárragos para vosotros. Ahora sí, muchachos. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, chao.